qué tal bienvenidos a nuestro canal les habla sin mentiras muchas gracias por estar participando y por estar de nuevo con todos ustedes qué hace china metiendo armas destructivas allí en cerquita al lado de la frontera con rusia esa es la gran pregunta que ustedes se tienen que hacer es la primera pregunta y la segunda que voy a despejar en este vídeo es de por qué china ha decidido ya de manera rápida y sistemática ampliar la capacidad de armas masiva de destrucción masiva porque hace un mes nosotros les comentábamos que habían descubierto unos silos más de 100 silos que albergaban en túneles secretos bajo tierra cantidades importantes de armas de estas que destruyen totalmente un país y ahora ahora nuevamente se ha descubierto otro arsenal otra construcción masiva de silos en otra provincia esta vez cercana con rusia en china entonces yo le decía la pregunta número uno porque cerca de rusia porque china necesita que si lo van a atacar que si le van a destruir sus hilos donde albergan estas al estas armas peligrosas letales para la humanidad sea como una pantalla disuasiva porque va a estar cerca de la frontera con rusia y puede ese ese conflicto puede restallar allá en rusia y rusia tomar represalia esa es una primera opción pero hay una segunda opción y es que china duran históricamente se había mantenido distante de las reservas de armas letales de hecho era uno de los potencias que no tenía prácticamente y ahora en los últimos 10 años se decidió sobre todo en estos últimos dos o tres años desde que trump lo ha venido presionando desde que obama lo ha venido presionando desde que biden lo ha venido presionando se decidió a una carrera armamentística y es allí donde está construyendo más de 200 300 silos se calcula y porque tanto bueno porque él tiene que jugar al gato y al ratón para tratar de que sus enemigos si quieren tomar represalia si quieren atacarlo no saber dónde en cuál de esos tantos hilos están el arsenal o guarda el arsenal eso lo hace eeuu lo hace muchos muchos países de manera estratégica china está adoptando una posición más beligerante más agresiva de cara al escenario mundial porque ha sido presionado por el tema de hong kong por el tema de la china meridional por el tema de taiwán por el tema económico por el tema de los transistores por el tema permanente de tratar de sacarlo de la ruta de la seda por el tema de evitar de que sea una potencia económica y ha tenido que entonces sacar los dientes ingresar a esta carrera de armas letales para también montarse con quienes están allí que son los poderosos como rusia que tiene más de seis mil eeuu que tiene más de cinco mil y los chinos que se calculan que tienen entre 300 a 500 ojivas luego está francia y luego están la india pakistán y otros países si estamos hablando ahorita mismo de este siglo que se acaba de descubrir cerca de rusia de por lo menos de 110 lanzadores a 150 asilos ustedes se imaginan la cantidad los hilos donde se albergan donde se almacenan las ojivas los lanzadores pero te voy a decir algo estos son lanzadores fijos pero es que china ahorita mismo ahora mismo es el país que tiene las armas más poderosas letales desde el punto de vista móviles estamos hablando del f3 de f31 y de f41 que son unos misiles con ojivas con capacidad móvil que se pueden lanzar de cualquier zona terrestre sin que se le pueda ubicar en el firmamento esto lleva a que china y rusia se hayan unido para enfrentar a europeos y a los amigos del norte en esta en esta concepción del mundo que cada día se pone más peleaguda por cuanto se quiere detener tanto a rusia como a china desde occidente así que estas construcciones de sí de sí los en yumen y en jamie que son las provincias donde están estas dos grandes construcciones nos da a entender que ahorita mismo no hay país en el mundo que tenga mayor expansión del arsenal bélico como los chinos que se está llevando ahorita mismo por eso es que desde el país del norte tienen los bombos los bombarderos de 20 y están próximos a ejecutar el b21 para tratar de neutralizar estos hilos desde 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 el punto de vista aéreo con distancias kilométricas para que puedan ser neutralizados por eso es que estos países cada día cada día se están modernizando sus armas y es por ello que china ha entrado también en ese desarrollo de nuevas armas estamos hablando que china tiene combinación de silos más misiles móviles como el df-31 y el df-41 que son el terror para cualquier país déjame tus impresiones porque este descubrimiento pone una nueva un nuevo punto en el escenario mundial de que china no está dispuesta a que la estén ninguneando ninguno de estas grandes potencias sobre todo la del norte en los próximos años déjame tu punto de vista para seguir analizando este hecho muchas gracias gracias y será hasta la próxima